El diablo y la heredera, capítulo 13 de Bárbara Cartland. El día anterior ella habría protestado ante esa respuesta, pero ahora, viendo las líneas de preocupación alrededor de los ojos de él, sonrió. —¿Crees que alguien me confunda realmente con un chico? —No cuando sonríes así, le contestó. Sky empezó a reír. —Una vez me dijiste que era demasiado temprano para dramas. Hoy creo que lo es para cumplidos. —Tal vez, con el tiempo, te enseñe a recibir mis cumplidos con gracia. —Ocultándome detrás de un abanico con coqueta femineidad, supongo. Él lanzó una carcajada. Sky comprendió que, por el momento al menos, lo había hecho olvidar sus preocupaciones. Se preguntó si esas otras mujeres, que él mencionaba con tanta frecuencia, lo habían hecho reír también. —¿Cómo habían sido? —Serían todas rubias como ella y como la mujer de la fotografía, esa inglesa cuya imagen él guardaba en el cajón. —Va a hacer calor hoy, comentó el diablo, haciéndola salir de sus ensueños con brusquedad. —A menos que sople la brisa procedente del mar, el viaje va a ser pesado para ti. Tal vez debía haberte dejado en el campamento. —¿Qué sería de mí si Alejo te hiciera prisionero y tú me hubieras dejado allí? —preguntó Sky. —Pensar lo que habría sido de ti fue lo que me hizo traerte —contestó él con perfecta seriedad. —Pero no debes caer prisionero. No hay la menor posibilidad de que eso suceda. —¿Verdad? —Creo que no. Con todos los hombres que llevo, los que me esperan en la ciudad y los numerosos simpatizadores que tengo en Jácara. Creo que Alejo no se atreverá a hacer una cosa así. —Tengo miedo. De cualquier modo —confesó Sky. —Que si había puesto sería también. —¿Por mí? —No, por mí misma —contestó ella a toda prisa, aunque había estado pensando en él. Él se echó a reír con suavidad, como si ella no hubiera logrado engañarlo, y un jinete que avanzaba hacia ellos a través de la llanura interrumpió su conversación. Era el primero de varios que encontraron en el camino hacia Jácara. Y que les informó que los últimos acontecimientos… De los últimos acontecimientos… Continuaron cabalgando hasta el mediodía. Estaban ya a pocos kilómetros de Jácara, y el diablo ordenó hacer alto. Había árboles a cuya sombra podían sentarse a comer, y el río estaba a solo un centenar de metros de distancia. Cada hombre transportaba su propia comida, y uno de ellos llevaba el almuerzo que Alphonse había preparado para el diablo y para Sky. Había pastelillos de carne y de pollo, y pequeños rollos rellenos de queso, crema y fruta. Sky descubrió que tenía hambre cuando ella y el diablo se sentaron a comer, al pie de un majestuoso ombú. Un poco apartados de los demás jinetes. También tenía sed, y el ligero vino que bebieron le supo anéctar. Durante un rato comieron en silencio, observando a los caballos mordisquear la hierba, mientras espantaban las moscas con la cola. —Es una lástima tener que ir a una ciudad en un día como este —comentó Sky con aire reflexivo. —Tanto te gusta el campo —preguntó el diablo. —Siempre he sentido que me ahogo en las ciudades, sobre todo en verano. Recuerdo cómo detesté estar en Londres el año pasado. Pero tía Hilda había alquilado una casa para toda la temporada social. Y me llevó de fiesta en fiesta, con la absurda esperanza de que encontrara marido. —¿Por qué no lo encontraste? —Detesto a los hombres. —¿Por qué? —¿Tiene que haber una razón? —Por supuesto. No es natural que una mujer odie al sexo opuesto. —¿Quién te lastimó? —¿Cómo sabes que alguien lo hizo? —preguntó Sky en tono defensivo. —Me has contestado con esa pregunta. —¿Quién era y qué sucedió? —¿Trató alguien de ser tu amante? —preguntó con voz tranquila, sin el tono burlón que ella conocía tan bien. —No, no fue eso. —¿Qué sucedió entonces? —Cuéntame. —Tengo curiosidad. —Supongo que en la vida de toda muchacha hay una ocasión en que se da cuenta de que todos los hombres son bestiales e indignos de confianza. Sky habló con amargura, y el diablo, aunque la observaba, vio cómo se oscurecían sus ojos y se apretaban sus labios ante un recuerdo doloroso. —¿Qué edad tenías? —preguntó con gentileza. —¡17 años! —Pero supongo que representaba menos. Había visto muy poco del mundo. Me habían tenido metida siempre en la casa y no me permitían aún ningún tipo de actividad social. —¿Quién era él? —David Standish, un primo lejano. Había sido herido en un accidente automovilístico y vino a casa para convalecer. Era mucho mayor que yo. Debe haber tenido 28 o 29 años. Al mismo tiempo, era el primer hombre joven que yo conocía bien. —¿Y te enamoraste de él? —Supongo que podríamos llamarlo así, pues era inteligente, divertido, bien parecido. Todo lo que un hombre tiene que ser. Me pasaba el tiempo sentada a sus pies, adorándolo. Ahora comprendo lo mucho que debo haberle divertido. Me dijo que era bonita, cosa que nadie antes me había dicho. Me llenaba de lisonjas. Pero a mi tía Hilda no parecía importarle. Supongo que ella pensaba que yo era una niña todavía y que no debía tomar en serio tales cosas, pero yo las tomé muy en serio. Crecí de la noche a la mañana, por decirlo así. Skyla en su profundo suspiro, sus recuerdos se remontaron a esos tiempos y volvió a ver a David con su brazo enlazado al de ella, haciéndola reír, bromeando y jugando. Continúa, ordenó el diablo. Es todo. Pensé que él me amaba. Era yo tan tonta, tan inexperta. Él me besó. Y sus besos no fueron inocentes, como los que se da a una joven prima con espíritu fraternal. Nos besamos en el invernadero, detrás de la cancha de tenis. Y pensé que con eso él expresaba su intención de casarse conmigo. Estuve a punto de decírselo a tía Hilda a la mañana siguiente. Después que él se marchó. Pero decidí guardarlo como un secreto entre él y yo. Era demasiado maravilloso para compartirlo con alguien. ¿Qué pasó entonces? Su compromiso matrimonial fue anunciado tres días más tarde. Tía Hilda sabía sobre el asunto desde tiempo atrás. Pero él no quería que se hablara de su noviazgo hasta que la novia volviera de la India. Donde su padre actuaba como juez. Tía Hilda empezó a hablar sobre el regalo que íbamos a hacerles. Y no pareció darse cuenta de que el mundo se desplomaba a mi alrededor. Mi pobrecita y pequeña Sky. Así que eso fue lo que pasó. Bastante tonto todo el asunto. ¿No te parece? Pero cuando una es joven es terriblemente vulnerable. Respondió ella con amargura. Sí, así es. Cuando uno es joven. Reconoció el diablo. Se miraron por un momento. Hasta que Sky miró hacia otro lado. Ahora ya sabes por qué desconfío de todos los hombres. Dijo con fingida frivolidad. Y desde luego. Tú no me has... Reconciliado con tu sexo. Lo que David empezó yo lo terminé. Sin duda alguna. Comentó el diablo con voz dura. Pero hay otros hombres en el mundo. No creo que sean diferentes. Quién sabe. Tal vez un día aparecerá en tu vida uno digno de ti. Ella iba a replicar cuando se acercó otro jinete. Y el diablo se levantó a recibir su mensaje. Y a hacerle algunas preguntas. Cuando terminaron de hablar. Había llegado el momento de reanudar el viaje. A pesar de que soplaba una fuerte brisa. Cuando empezaron a cabalgar. Hacia la ciudad. Se sentía mucho calor. No pasó mucho tiempo sin que. Vieran aparecer el mar. Luego. Bajo la luz dorada del sol. Vieron el palacio que se erguía orgulloso. Dominando toda la bahía. Sky miró de soslayo a el diablo. Que cabalgaba a su lado. Tenía los ojos fijos en la ciudad. Y como siempre que su rostro estaba en reposo. Se semejaba a un halcón. Así se veía. Pensó Sky cuando lo vio por primera vez. El beso del diablo. Que bien recordaba estas palabras. Que murmuró el asustado chiquillo que se había santiguado al ver al muerto. Desde entonces ella había recibido ya muchos besos del diablo. Pero habían sido besos de amor. No de muerte. Se estaba acercando ya a Jácara. Aparecieron casas y jardines a la orilla del camino de Tierra Roja. También surgieron chiquillos que trataban de venderles diversas frutas. Y hasta pajaritos en pequeñas jaulas. Al llegar a la entrada de la ciudad. El diablo ordenó otro alto y. Mientras los hombres se sacudían el polvo de las botas. Se enjugaban el sudor de la frente. Y se acomodaban bien el sombrero. Dio sus últimas instrucciones. Él cabalgaría adelante. Y el resto lo seguiría. De tres en fondo. Skye iría exactamente detrás de él. Con un hombre a cada lado. Entraremos con lentitud. Dijo el diablo con decisión. Para que nuestros amigos nos vean. Queremos, de ser posible. Que nos sigan hasta el palacio. Tenemos muchos amigos en la ciudad. Observó uno de los hombres. Nunca estés seguro de un amigo. Hasta que lo veas peleando junto a ti. Replicó el diablo. Y todos se echaron a reír. Es Alejo quien debía estar diciendo eso. No nosotros. Gritó alguien. Los hombres se aseguraron. De que sus revólveres estuvieran cargados. Y como si hubiera adivinado sus pensamientos. El diablo se volvió a Skye. Y sacó una pistola del bolsillo de su chaqueta. Será mejor que tomes esta. Dijo. ¿Por qué? Le preguntó asombrada. Podrías necesitarla. Ella comprendió que el diablo estaba pensando. En que podían caer en una trampa. Y ser tomados prisioneros. Por alguna inexplicable razón. Titubeó. Hoy confío en ti. Y no creo que vayas a usarla sobre mi espalda. Señaló él con una débil sonrisa. Skye tomó la pistola y la deslizó dentro del bolsillo de sus pantalones. Recordó en esos momentos. Que debía disimular su sexo y su identidad. Sacó los lentes oscuros y se los puso. Y se bajó un poco más el ala del sombrero. Una semana antes habría deseado ser reconocida. Para tener la oportunidad de escapar. Pero ahora apoyaba al diablo. Cuando menos en una cosa. En su odio hacia Alejo y hacia las injusticias de su gobierno. Pensó en José. En los indios que iban a ser privados de su tierra. En los campesinos a los que se proponían arrebatar sus haciendas. Y en el pueblo de Mariposa. Cuya riqueza nacional iba a ser explotada por una potencia extranjera. Él consultó su reloj de pulsera. Es tiempo de ponernos en marcha. Observó. Los hombres se colocaron en la posición de vida. Formaron una larga hilera de tres hombres en fondo. Como él había ordenado. Entonces el diablo inició la marcha. A la cabeza de la columna. Las casas pobres de las afueras fueron desapareciendo. Para dejar el paso a las tiendas y a las amplias avenidas. De la parte moderna de Jácara. Aquí encontraron los elegantes y brillantes automóviles americanos. Que usaban el dictador y sus amigos. El diablo mantuvo deliberadamente su caballo en el centro de la calle. Para obligar a los automóviles a hacerse a un lado. Mientras pasaba la caravana. El diablo. El diablo. El nombre empezó como un susurro. Pero fue elevándose. Hasta convertirse en un grito general. Su aparición en el centro de la ciudad fue la señal. Para que los habitantes se lanzaran a la calle. Vitoreándolo y saludándolo con la mano. A él y a su gente. La multitud empezó a seguirlo a lo largo de la avenida. Para entrar en la parte colonial de la ciudad. Allí la calle era empedrada y estaba flanqueada por casas muy antiguas y suntuosas. De balcones colgantes. Skye sabía que había grandes patios. Y corredores de pisos de mármol ocultos. Tras las fachadas de altas columnas. La parte antigua de la ciudad se extendía hasta el pie mismo del palacio. Pero el ascenso por la empinada calle y la multitud que se había reunido en torno a ellos. Impedía que se movieran más rápido. Los niños salían corriendo de las casas. Y las mujeres se inclinaban desde los balcones para arrojar flores a los jinetes. El diablo. El diablo. Las calles estremecían con su nombre. Y es Skye. Aunque ahora no podía verlo. Adivinó que sonreía. No había duda de que la gente lo quería. O de que era una figura popular en la ciudad. Alejo iba a resentir eso. Pensó Skye. Porque a los dictadores no les gustan los rivales. Al mismo tiempo. Eso fortalecería al diablo y pondría las cosas a su favor durante las negociaciones. Una rosa cruzó el aire para caer en la silla de Skye. Al tomarla. Ella advirtió que le había arrojado una atractiva muchacha morena. Que se inclinaba con otras chicas desde un alto balcón. De acuerdo con el papel que estaba interpretando. Skye les hizo un saludo con la mano. Agradeciendo el regalo. Y las muchachas rieron felices. En ese momento oyó un grito. ¡Peligro! ¡Peligro! Era la voz aguda de un hombre enloquecido de miedo. Y se elevó por encima de las risas y los gritos de la multitud. ¡Peligro! ¡Regresen! Skye pudo ver entonces quien gritaba. Era un hombre joven que bajaba corriendo hacia ellos. Sin sombrero. Con el rostro sudoroso. Instintivamente Skye tiró de las riendas para detener el caballo. Y vio que la espalda del diablo frente a ella se ponía tensa. Se escuchó el disparo de un rifle y el joven que venía corriendo dio un salto por los aires y cayó al suelo. Siguió un segundo de amenazador silencio. Y luego el grito de un centenar de voces fue ahogado casi inmediatamente por una descarga cerrada procedente de muchas armas. Estaban disparándoles de un lugar más alto y varias balas pasaron zumbando por encima de la cabeza de Skye. El diablo hizo girar su caballo. Retrocedan. Ordenó. En medio de los gritos y de la confusión de la multitud y del relincho de los caballos asustados, Skye advirtió que el caballo del diablo se doblaba bajo su cuerpo. Y al instante, cuando lo vio caer a él, salió de su propia montura. Saltó. De su propia montura. Se dio cuenta de que los hombres del diablo estaban disparando por encima de su cabeza. Habían sacado sus revólveres y contestaban el fuego dirigido contra ellos. Cuando Skye tuvo los pies en el suelo, corrió hacia el diablo, impulsada por una fuerza irresistible, y vio horrorizada que un disparo lo había alcanzado a él también. Había caído de su caballo y estaba tendido sobre el camino. Entre aquel caos de sonidos, gritos, lamentos y disparos, Skye solo se dio cuenta de que el diablo yacía junto a su caballo muerto, con la cabeza en el suelo y la sangre brotando de su frente. Cuando llegó a su lado, se dio cuenta de que Juan había llegado antes que ella. Llévenlo a una calle lateral, oyó decir a alguien, y otro hombre y Juan lo levantaron y corrieron hacia un callejón oscuro. Skye se quitó los anteojos oscuros para poder ver mejor. El diablo tenía los ojos cerrados y la sangre brotaba de la herida de la cabeza en una raya escarlata sobre una de sus mejillas. Los hombres se detuvieron por un momento al llegar a la protección del callejón. —¿Está muerto? —preguntó Skye, casi sin aliento. Juan, que llevaba a él, diablo de los hombros, negó con la cabeza. —No, señora, pero debemos alejarlo de aquí. Estos demonios querían matarlo y pueden intentarlo de nuevo. —Llévenlo a mi yate —gritó Skye. —Estará a salvo en él. Es tal vez el único lugar en Jácara donde no podrán hacerle nada. —Como diga la señora —aceptó Juan. Los dos hombres empezaron a avanzar por el callejón. La lucha en la calle principal continuaba fragurosamente. Los hombres del diablo no estaban retrocediendo ya, sino avanzando. El callejón desembocaba en una calle angosta. Y el camión de una tienda de abarrotes, conducido por un muchacho, se detuvo junto a ellos. —¿Quieren ayuda? —preguntó. Todos subieron al vehículo y ordenaron al muchacho que los llevara al muelle. Que no estaba muy lejos de allí. Hicieron el recorrido en silencio, mientras Skye trataba en vano de detener la sangre que emanaba de la frente del diablo. —Lleven al jefe a bordo —ordenó a Juan, mientras entregaba varios billetes al muchacho del camión. Al salir a la luz del sol, cuando los hombres levantaron a el diablo para subirlo por la rampa de abordaje, a la cubierta del Liberty, Skye vio la palidez de su rostro y temió que Juan se equivocara y que el diablo estuviera muerto. Y en ese momento, con una claridad nacida de lo más profundo, de su profunda desesperación, comprendió que lo amaba. Skye jamás se sintió tan contenta como al contemplar la tranquila estolicidad escocesa del Capitán McLean cuando bajó a recibirlos a cubierta. —Buenas tardes, señorita Standish —dijo con voz tranquila—. ¿Hay alguien lastimado? En la distancia se escuchaban los disparos. Las mujeres y los niños corrían gritando por las calles, no lejos del muelle, y Skye comprendió que, vestida como un gaucho, de pie junto a un hombre inconsciente, bañado en sangre, su apariencia debía ser dramática, en el mejor de los casos. Y, sin embargo, el Capitán McLean se mostraba tan tranquilo como si se hubieran encontrado para tomar el té en su nativo Avertis. —Hágase a la mar inmediatamente, Capitán McLean —ordenó Skye—. Tenemos que huir de aquí. —Tengo dos hombres en tierra —contestó él con mucha seriedad. —No se preocupe por ellos —contestó Skye—. Pueden seguirnos por tierra a Montevideo. Debemos dirigirnos hacia allá a toda prisa. Necesitamos encontrar un médico. El Capitán McLean bajó la mirada hacia el diablo. —Llévenlo abajo —dijo en su torpe español a los dos hombres que esperaban a su lado. —Después veremos qué podemos hacer por él. Con lentitud y con cierta dificultad, porque, aunque aquellos eran hombres fuertes, el diablo era muy pesado. Lo bajaron por la angosta escalinata. Skye abrió la puerta del cómodo camarote que había frente al suyo. Estaba amueblado con buen gusto y la seda rosada de las cortinas que cubrían las claraboyas. Era la misma de la colcha de la cama y del tapizado de un pequeño sillón. Cuando los hombres depositaron a el diablo sobre la cama, la sangre que corría por su frente goteó sobre la almohada. El Capitán McLean tomó una toalla de lino y la colocó sobre su cabeza, para restañar la herida. De nuevo Skye sintió que un dolor intenso le oprimía el corazón y tuvo que repetir la pregunta que había hecho antes, con labios tan resecos que apenas podía pronunciar las palabras. —¡Está muerto! El Capitán McLean estaba tomando el pulso del diablo. —No —contestó—, solo inconsciente por el impacto de la bala que le rozó la frente. Y parece que tiene otra herida en el hombro. Habló con grave autoridad y Skye recordó, agradecida, que todos los capitanes tomaban cursos completos de primeros auxilios. Se volvió hacia él con lo que era casi un grito de esperanza. —¿Vivirá? —Sí, no veo razón alguna para que no sobreviva esto —contestó el Capitán. —Enviaré a Evans a atenderlo, mientras yo saco el barco de la bahía. —Si usted quiere que partamos ahora mismo. —Sí, debemos irnos de aquí a toda prisa —insistió Skye. Miró a los dos hombres del diablo que esperaban junto a la cama. Tenían los ojos fijos en su jefe inconsciente, y Skye supuso que se estaban preguntando qué debían hacer. —Usted debe volver al campamento, Juan —dijo. —Luchen contra el general Alejo si es necesario. Pero no dejen que se apodere de las montañas. El jefe volverá a reunirse con ustedes tan pronto como se ponga bien. Se los prometo. Vio la repentina luz de esperanza que asomó a los ojos de Juan. —¿El jefe volverá? —preguntó. Ella asintió con la cabeza, llena de confianza. —Antes de mucho tiempo estarán con ustedes de nuevo. —Aseguró con mayor confianza de la que sentía en realidad. —No se preocupen por él. Usted hágase cargo de todo, Juan, y procure reorganizar a los hombres que se quedaron luchando en la ciudad. —Comprendo, señora. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta, y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias. —Gracias.